Hola gente, ¿cómo están? Hoy quiero hablar un poco sobre la industria de la música. Tal vez no se han dado cuenta, pero las tendencias del mundo en la música pop no las ha dictado Estados Unidos, como uno pensaría. Sino Suecia, que desde los años 90 ha estado un paso adelante que el resto del mundo. Y es que con empresas como Spotify y productores como Max Martin, no cabe duda que hay mucho movimiento y mucho talento alrededor de la industria musical en este país. En este video quiero dar a conocer las razones por las que creo que la industria sueca ha dominado durante los últimos 20 años la industria de la música. En primer lugar hay que destacar la importancia del sistema educativo sueco, en donde la música es presentada a los niños a una edad muy temprana y de maneras muy accesibles. Los niños y jóvenes tienen acceso a por lo menos 230 horas de educación musical, clases de instrumento, cursos de teoría y a prácticas con ensambles. En la preparatoria todos los jóvenes tienen la opción de elegir la música como su enfoque principal y tienen dentro de ella un sinfín de clases de las cuales pueden elegir. Casi un tercio de la población de niños en Suecia tiene acceso a subsidios para talleres de música, clases extracurriculares de música y renta de instrumentos musicales. E involucran a organizaciones sin fines de lucro para dar un mejor ambiente y proporcionar espacios. Asimismo existen becas del gobierno para cubrir gastos de ensayos, de grupos y de bandas. Y todo esto desemboca a que junto con su habilidad para hablar un inglés casi perfecto, los jóvenes salen preparados para tomar y hacer de la música como si fuera cualquier otro trabajo. Existe una industria bien establecida desde los cimientos y en mi opinión ese es el punto clave de su éxito, la educación. Hay que considerar que obviamente son un país pues primer mundista y tienen la mitad de la población de la ciudad de México en todo el país. Entonces pues es una ventaja, ¿no? Todo este tema de la educación nos lleva al siguiente punto que es la aparición de personajes talentosos como Max Martin, Dennis Pop, Jacob Schultz o Patrick Berger. Que son productores que desde la década de los noventas han revolucionado la industria de la música. Produciendo éxitos para artistas como Britney Spears, los Bradford Boys hasta Katy Perry, The Weeknd y Ariana Grande. Todos estos productores acuñaron lo que hoy se conoce como la fórmula sueca de producir canciones, la cual se enfoca mucho en la melodía pero eso ya será para otro video. De la mano de estos productores han nacido DJs o productores de música electrónica como Avicii, Axwell, Sebastián Ingrosso o Aleso. Y claro, no podemos no mencionar al productor y compositor Ludwig Göransson, no sé si lo pronuncio bien, pero es este chavo que ha compuesto música para los últimos éxitos de Hollywood como Black Panther y ha producido la música de Childish Gambino. Además de estos personajes tan talentosos también han surgido empresas que desde su fundación han marcado tendencia en la industria a nivel internacional. No solo por su visión, sino por su innovación industrial y tecnológica a la hora de hacer los negocios. El ejemplo más claro es Spotify, cuyo modelo de streaming fue completamente natural para la población sueca que estaba dispuesta a pagar una suscripción por escuchar un sinfín de canciones al mes. Por otro lado están compañías que cada vez son más relevantes e innovadoras dentro de la industria, como Cobalt, la empresa de publishing basada en Nueva York que fue fundada por el sueco Villard Adrits. Y es interesante porque empresas como Cobalt tienen modelos tan nuevos y tan tecnológicamente basados que están ganando muy rápidamente cancha a los grandes competidores como Universal Music. Otro ejemplo muy claro es el startup Amuse basado en Estocolmo, la cual es una agregadora digital que tiene un modelo muy peculiar en el que ofrece sus servicios completamente gratis a sus clientes. Y si el cliente llega a tener éxito ofrece un deal de 50-50, como si fuera una especie de disquera. Y esas son algunas empresas de las que yo conozco y que me he enterado, pero pues hay otras startups que cada vez van creciendo. Y todo eso porque es un país donde la música es algo importante, ¿no? Si le dices a tu tía que vas a estudiar música, no te dice como, ay no, te vas a morir de hambre, te dice como, ah, qué chido. Pues vas a ser músico, vas a tener éxito, porque ya sabes que los músicos en Suecia son exitosos. Y entonces eso está muy padre. Esto fue un poco del conocimiento que les quería compartir sobre la industria en el mundo de la música popular. Espero que haya sido interesante para ustedes. Les recuerdo que el 17 de enero sale la primera canción de mi disco, El Instante. Pueden seguirme en Spotify dándole click al link que voy a dejar acá abajo, para que cuando salga la canción ustedes se enteren luego, luego y la puedan escuchar antes que todo. Y bueno, eso fue todo por hoy. Denle thumbs up. Y suscríbanse para ver más videos como este. Chao. 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 Gracias.